Guerrero Cien por ciento calentana como el sombrero de estilla Muy humilde y muy sencilla Porque es hembra de rancho Sus padres y sus hermanos también son gente de campo Aunque ya no fue a la escuela nunca se le duerme el gallo Ahora toda una empresaria con título de señora Tiene grandes residencias allá por Atlanta, Georgia Que chulada de mujer como madre y como esposa Les voy a decir su nombre porque se están preguntando Tiene cesado el corrido a la que le estoy cantando Se las presento señores, Domingo Artuño Luviano Quiere un corazón muy grande Porque a muchos ha ayudado Quiere mucho a su familia Nacho y al toro Pando Ahí le manda un gran saludo al tepo y también al chano Una tristeza la invade Al recordar a sus padres Mi Dios nunca la ha olvidado Aunque ha sido padre y madre La llagra y también ahumar sus tesoros más grandes Le gusta ganar dinero Y no es que tenga de sobra Pero en sus fiestas privadas puras bucanas se toman Y pa' subirle al ambiente los lobitos siempre tocan Compadre sírvame un trago quiero que brinde conmigo Y si no es mucha molestia que me cante mi corrido Así lo dice Domingo Saluda a todos mis amigos Saluda a todos mis amigos